...de Juana, repito, no sé qué será de los nenes de Juana Viala cuando tenían que ir al jardín en medio de eso. Mi hijo escuchó conmigo mirando la tele que yo era una petera. Digo, es un grado de violencia que, ¿de qué hablan? Y después escuchar a una cantidad de gente que dice, por ejemplo, de mí, qué irrespetuosa que estuvo, que interrumpió. ¿Qué es el respeto para la televisión? O sea, yo de verdad les agradezco, estoy poniendo la crítica un poco antes del final del programa, les agradezco que me dejen decir esto, porque me parece que muchas veces ese programa, por ejemplo, el de Real, está cuando uno va al kiosco, viste, la gente te ve, y que yo mientras está de fondo, entre el arroz, viste, bajo de volumen, ni lo escuchan, ¿no? Te digo, es mucho mejor, si no lo pasan en horario de protección, que lo apaguen y pongan la radio con música fuerte y nos llenemos de cosas lindas y no de, o sea, cuidemos a los jóvenes, a los niños, porque de verdad, si es un programa de espectáculos, tendría que haber algún cuidado para los hijos de los que trabajamos en el espectáculo. Totalmente, totalmente. Muy bueno. Pero todo esto, Valeria, tiene una parte buena, porque toda esta discusión derivó en el retorno de algo muy esperado, que es la canción de los parecidos. Yo quiero decirle que me siento tan orgulloso de estar acá, de haber aceptado este trabajo.